En el municipio de Sopó se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Cocineritos Ancestrales, concurso en el que Cibaté tuvo una gran participación representando al Departamento de Cundinamarca. Con el fin de representar al Departamento de Cundinamarca, Cibaté participó en el Encuentro Nacional de Cocineritos Ancestrales, desarrollado en el municipio de Sopó, teniendo como base fundamental la recuperación de la memoria alimentaria. El municipio de Cibaté estuvo participando en el Encuentro Nacional de Cocineritos Ancestrales que se realizó en el municipio de Sopó. Nuestro municipio estuvo representando al Departamento de Cundinamarca, siendo un municipio pionero en la recuperación de la memoria alimentaria. Tuvimos la participación de tres adultos mayores que habían ganado el concurso de Guardianes del Fogón, que se realizó en el marco del Festival de Sabores y Saberes este año. Durante el Encuentro, tres adultos mayores de nuestro municipio, quienes habían ganado el concurso de los Guardianes del Fogón en el marco de Sabores y Saberes 2019, fueron quienes deleitaron a los jurados con productos como la checha a base de papa cripto, sopa de arroz y el plato de los indios, incentivando el consumo de estos alimentos típicos de la región y socializando su experiencia en el arte culinario. Promovía la recuperación de la memoria alimentaria, es decir, la recuperación de aquellos alimentos ancestrales, alimentos autóctonos de la región. Allí, pues, básicamente lo que se buscaba precisamente era incentivar el consumo de estos alimentos. Tuvimos allí, pues, la participación de tres adultos mayores que promovían el consumo precisamente de esos alimentos. Algunos de los alimentos destacados teníamos, por ejemplo, allí la chicha a base de papa criolla, la sopa de arroz y también tuvimos como ganador al abuelo que nos estuvo presentando el plato de los indios. Bueno, pues, en este encuentro nacional estuvo participando Tumaco, estuvo participando Vélez, estuvo participando también Guachucal y como anfitrión, perdón, el municipio de Sopó. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.